El líder político de oposición Guillermo Fariñas, 23 huelgas de hambre que siempre han puesto en riesgo su vida y su salud no está bien pero su corazón y su espíritu sí, porque en lo que cree en eso sigue encontrando la energía aunque parezcan 60 años y además muchos más los que podría vivir Cuba, él no desiste, no renuncia, no tira la toalla no baja los brazos a la hora de seguir buscando la libertad para su patria y de él mucho que aprender lo supimos luego de conversar con él en Washington Señor Guillermo, la gente siempre se quedó como pensando cómo se siente, cómo se recuperó el cuerpo pero sobre todo cómo se recupera el espíritu para seguir batallando Bueno, el cuerpo está bastante deteriorado, hay un grupo de secuelas incluso ahora mismo vamos a regresar a la Miami y vamos a estar por lo menos una o dos semanas haciendo un chequeo médico, porque tenemos el sistema inmunológico por ejemplo muy deprimido fuimos en Suiza hace poco, nos cayó un leve, estábamos con Antonio Ledesma nos cayó un leve agua, aguacerito y tuvimos una bronconomía de 12 días o sea, estas son las secuelas de la batalla, no queda más remedio el espíritu sí está fuerte, el espíritu sí, el espíritu sí, seguimos batallando no hemos logrado nuestro objetivo que es democratizar a Cuba y vamos a echar lo último en ello, así nos cuesta la vida esa es la batalla nuestra y la batalla nuestra es dentro de Cuba sí, dentro de Cuba fíjese que ahora con Kuczynski, mucha gente está diciendo Venezuela o la oposición venezolana perdió un aliado, pero qué pasa, cómo se mueven las piezas en Latinoamérica porque sentimos que los vecinos ahora están abrumados por nuestra migración los venezolanos salen huyendo de la dictadura por Colombia, por Brasil cómo mueve eso las piezas, los apoyos que pueda o no tener Nicolás Maduro si va a ir, si se le va a permitir ahora ir o no a la cumbre de las Américas cómo cambian las cosas bueno, yo pienso que el próximo presidente de Perú debe mantener la misma posición incluso considero que no se debía tan poco permitir la asistencia de Raúl Castro porque es expulsar al discípulo y aceptar al maestro y entonces creo que hasta cierto punto es una complicidad realmente grandiosa no obstante creemos que lo más importante es que el próximo presidente que se nombre en Perú que bueno, hay una intencionalidad y debe ser el vicepresidente mantenga la misma postura de no aceptar a Nicolás Maduro en ningún concepto porque realmente está matando de hambre al pueblo venezolano el pueblo venezolano está en una crisis humanitaria y creo que los organismos internacionales tienen que tomar cartas de razón así es, ahora fíjese, cuando usted ve lo que está ocurriendo en Venezuela la gente dice, Venezuela no es Cuba, decíamos al principio Venezuela no es Cuba y muchos decían, no, ahora Venezuela está peor que Cuba ¿cree que Venezuela está peor que Cuba en este momento? sí, en este momento Venezuela está peor que Cuba porque por ejemplo, voy a poner una ejemplificación muy simple los cubanos que están en Venezuela trabajando que van de vacaciones a Cuba, un mes, dos meses cuando regresa a Venezuela lo único que se llevan es comida imagínese o sea, la crisis alimentaria que hay en Venezuela es terrible lo único que se llevan es medicamentos la crisis farmacéutica en Venezuela es enorme o sea, y eso lo trae el comunismo llámese el socialismo del siglo XXI, llámese la revolución ciudadana llámese la revolución cubana como quiera que sea, o sea, históricamente siempre se ha demostrado que el comunismo lo que trae es división del pueblo éxodo masivo y hambre mañana no se pierda en nuestro programa porque aquí va a hablar Joseph Umire este hombre experto en seguridad dirige una organización de seguridad, de asesoría que no solo presta servicio al Congreso de los Estados Unidos sino que desde el 2014 ha estado presentando un informe en el que en la principal portada del informe sale la cara de Tarek El Aysami y sale la cara de Tarek El Aysami vinculada a Hezbollah en lo que él describe como un plan que tiene años de años años de años planificándose para que ocurra en Venezuela aquí la conclusión de todos estos líderes foráneos es que Venezuela fue utilizada nos utilizaron el petróleo resultó el gran botín de todos estos delincuentes del mundo que lo utilizaron como para financiar esta campaña que nos usó de puente para destruir nuestra nación por dentro y poder conquistar el continente la terrible sospecha y lo van a oír mañana en nuestro programa es que esta inmigración de venezolanos la inmigración venezolana les está sirviendo a los terroristas internacionales para filtrar a su gente y distribuirla en todo el continente americano es horrible pero está pasando estos venezolanos no venezolanos quienes están en Siria ocupando todo un pueblo viviendo allí con pasaporte venezolano estarían como ellos muchos más con pasaporte venezolano dentro de los Estados Unidos y no hay manera de detectarlos no hay manera de saber cuáles son sus planes todo esto y más mañana en Aló Buenas Noches fue un placer como siempre estar con ustedes gracias por el privilegio de su sintonía hasta mañana este programa fue presentado por Riviera Point construye tu futuro en Estados Unidos Raúl Sebasco la esperanza del inmigrante Politécnic Universidad Politécnica en Doral Programa Deuda Cero Su solución al problema financiero Aló Buenas Noches Aló Buenas Noches Aló Buenas Noches